Hola Libra, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y te voy a hacer la lectura de la predicción del segundo semestre del 2018 como siempre esta va a ser una tirada para mujeres y para hombres tanto si están solteros, casados, en pareja, buscando una relación, separados, viudos, cualquier estatus legal que tengas esta va a ser una versión extendida de la lectura ordinaria donde vamos a ver todos los temas importantes que pueden estar apareciendo pero como siempre tocaremos los temas de amor, trabajo y dinero que la gente siempre quiere escuchar como ya sabes que esta es una lectura general, te recomiendo ver también el vídeo de tu signo ascendente y lunar te invito además a darle like a este vídeo, suscribirte a mi canal y picar en la campanita para que sigas recibiendo todos mis vídeos Libra, Libra, a ver Libra, este es un semestre del año donde vas a estar un poquito estresado, estresada por todos los cambios grandes cambios afortunados que llegan a tu vida pero parece ser que en cierto punto tienes que soltar algunas cosas para que toda esa fortuna para que toda esa maravilla que tengo aquí venga a tus manos, venga a ti algo tienes que soltar, algo tienes que dejar incluyendo si tuvieses que mudarte de casa, cambiar de trabajo llegan excelentes noticias para ti pero claro, si estoy con las manos llenas de cosas no puedo coger más, tengo que soltar algo que ya no sea tan interesante para coger lo nuevo que se viene y estos cambios, esto tener que soltar, esto de decidir le va a tener a Libra bastante angustiado, angustiada una parte del tiempo hasta que por fin se decida a ir a encontrar su fortuna hasta que por fin se decida a soltar algo de lo que le hace estar en su área de confort y pasar a otra cosa que es más afortunada que es una apuesta por su futuro y que le va a venir de perlas a Libra venga, vamos a empezar vamos a empezar con tema de trabajo, tema laboral donde Libra está bastante estancado, estancada en el trabajo donde lleva es más, en cierto punto va a empezar a haber como problemas va a haber situaciones que no puede palear que no ve exactamente una salida adecuada y por eso es que Libra encontrando ese problema va a decir, pero como hago yo para estar contento como hago yo para estar feliz y es ahí donde decide por un cambio de trabajo un cambio de trabajo que se me presenta como sumamente afortunado hasta dos trabajos podrías tener para aquellos que buscan doble empleo puedes llegar a tenerlos y se te ve iniciando súper feliz, súper contento se te ve en armonía se te ve maravilloso en ese otro trabajo donde tú empiezas, donde tú cambias ¿vale? entonces, la decisión no es fácil la decisión no es fácil porque es como que tú estabas acostumbrado a que las cosas ahí te iban bien pero en eso tú te das cuenta que estás perdiendo oportunidades o que te están robando un dinero o que hay alguien que te está fastidiando y que no te deja avanzar profesionalmente es ahí donde tomas esa decisión de retirada ¿vale? tu decisión es muy acertada es como que recibes un consejo de alguien y dices ¡sí! yo puedo hacerlo aunque ese cambio te cuesta mucho pero este cambio es para tu evolución para tu evolución profesional te cuesta mucho hacer ese cambio pero vas a ver que al final es buenísimo buenísimo para ti ¿sí? empiezas una nueva etapa en tu vida una nueva etapa y mira, los guías me hacen saltar hacia ahí una nueva etapa y vamos a decir es una etapa como muy espiritual en tu vida inicias una nueva etapa por eso que soltar las cosas de la etapa anterior te van a costar muchísimo pero lo haces y cuando tú te vuelves valiente y en ese momentito de valor dices ¡sí! lo hago realmente estás ganando muchísimo es una evolución total en lo que es tu carrera profesional un cambio radical el que vas a estar haciendo y es como que recibes esa buena idea ese buen consejo de alguien ¿vale? a nivel vamos a decir de las personas de Libra que están a la búsqueda de empleo esa búsqueda de empleo esa consecución de empleo tiene que ver con hacer un esfuerzo de parece ser reciclarte parece ser tomar unos cursillos parece ser volver a de alguna forma a reencausar lo que era tu vida laboral tú tienes que hacer como un cambio y es ahí donde encuentras con ese cambio la satisfacción de encontrar ese trabajo nuevamente tienes que soltar y salir de tu área de confort para encontrar la vamos a decir la 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 fortuna a nivel de los estudiantes estudiantes que parece que lo hacen muy bien que van avanzando muy bien se os ve como a paso seguro se os ve avanzando muchísimo con miras muy claras de lo que vais a querer para el futuro y se os ve que vais a estar cumpliendo con todos esos objetivos de estudios que os habíais propuesto viajes viajes pequeños viajes cortos pueden ser viajes de fin de semana o viajes bastante cerca de donde estáis si posibilidad de bueno no me salto por ahí yo sigo con a ver empresarios autónomos que dais un giro al negocio le dais un giro radical cambiáis muchísimo vuestra forma de hacer vuestra forma de ganaros la vida buena comunicación con los con los socios hay mucha empatía llegáis los dos o los tres o los que sea llegáis como a un punto que dices oye estamos bastante estancados que hacemos tú estás con los nervios de punta pero tú socio o socios o si estás tú solito porque eres autónomo llega un momento en que llegas a esa conclusión de darle un giro al negocio y ahí empieza una etapa otra vez de abundancia para ti necesitas un giro radical en tu vida vale dinero que viene a raudales ojo ya te lo estoy diciendo me pasas de la pobreza a la victoria no sabes ni cómo sucede pero tú empiezas a recibir mucho dinero y dices hola y solamente cambié dos cositas solamente de mi vida normal cambié esto y esto no sabes ni lo que hiciste casi pero tú lo decidiste tú cerraste ese contrato tú hiciste ese cambio que se te hizo muy difícil sí pero todo va mira es la mira mira sin querer es esta carta la que ha avanzado así que es cumplir tus sueños económicos vale así es que wow muy muy bien mucho dinero fruto de tu esfuerzo es época de cosecha así es que tú tranquilo tranquila que cuando des estos pequeños cambios libra va a ser un gol va a ser un gol y de media cancha a nivel de la casa a nivel del hogar parejas que se casan parejas que consolidan el hogar parejas que deciden tener niños los novios se casan los que se yo los que estaban conviviendo matrimonio los que vivían solos niños o sea son unos cambios muy radicales y por eso es que libra libra nuevamente los cambios no te gustan este semestre y no porque no te gusta esta felicidad oye te sale un 10 de copas un 10 de copas la máxima felicidad del tarot y mira junto al hogar vale entonces tú todos estos cambios que vas a tener te ponen de los nervios te ponen hasta yo te digo es que tu estatus cambia algo en tu hogar cambia te mudas te vas a vivir con la pareja si ya te digo o sea es tal el cambio tan radical para ti que te angustias apuestas si por ese futuro pero es como un futuro incierto que tú quieres una felicidad no sabes cómo lograrla vale o no sabes que si las decisiones que estás tomando van a ser apropiadas vale o sea realmente estás hecho un manojo de nervios pero todo te sale a pedir de boca que va a haber problemillas y tal pues sí 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 y te veo ya te digo he hecho un manojo de nervios libra pero parece que todo al final te sale muy bien vale entonces a nivel del hogar a nivel del hogar ya te me estás mudando algo estás haciendo vale las cosas hazlas con con tranquilidad organízate sí porque hay todo este cambio y ya te digo unas de mira tienes en el hogar unas de oros y un 10 de oros o sea para todos los que han decidido por por familia por casarse por irse con la pareja por conformar familia es alucinante la buena suerte que tenéis pero antes de eso estáis sufriendo lo estáis pasando mal no sabéis si es la mejor elección y de verdad estáis súper estresados pero parece ser que una vez que os ponéis las pilas y y lo decidís lo lleváis a cabo a duras penas porque os cuesta luego es un gol y mira nunca mejor dicho que tienes el as de oros y el 10 de oros ¿sí? todo te sale a pedir de boca ¿eh? todo todo esto es esto es la solidez en el hogar la solidez en la familia todo te sale magnífico ¿vale? entonces ¿vale la pena pasar un rato nervioso? ¿sí? ¿vale la pena soltar para enfrentarte a algo nuevo? sí porque la fortuna está de tu lado y caminas en todo momento hacia la fortuna ¿vale? venga a nivel de tus objetivos de vida tus objetivos de vida cambian mucho vas a estar cambiando las cosas eh ya te digo sales de tu área de confort te tienes que enfrentar a una serie de problemáticas a una serie de cosas porque en la búsqueda de tu felicidad y no solamente tu felicidad sino en la búsqueda de tu felicidad de grupo de clan de familia ¿vale? y es por eso te ves como ayudado ayudada y lo haces como en equipo ¿vale? y al final todos esos problemas tú los los solventas y al final tienes la plena felicidad de que todo te ha salido a pedir de boca 10 de copas máxima felicidad del tarot te sale a ti en el área de los placeres de la vida de lo bien que me lo paso como disfruto pues disfrutas en familia disfrutas con tu gente querida disfrutas con tu nueva vida feliz ¿vale? ¿qué más? vámonos a ver vámonos a ver venga viajes ya te lo dije familia puedes estar yendo a visitar familia ¿vale? puedes estar regresando no sé si al pueblo a tu lugar de nacimiento a visitar a la familia familia que puede estar enfermita alguien que puede estar un poquito pachuchillo ¿vale? hay que preocuparse por gente de la familia puede ser alguna persona o los papis ¿vale? que pueden estar pachuchillos me sale podría ser una mujer o podrían ser los papis algo por el estilo ¿vale? felicidad en el hogar niños que pueden venir a tu vida ojo posibilidad de embarazo niños que llegan a tu vida ya te digo conformas familia ¿sí? y más niño que llega a tu vida pues ya te digo yo por eso por eso que Libra como que se pone súper nervioso nerviosa ¿no? porque tal vez ya sois pareja y entonces os embarazáis ¿vale? pues Libra está de los nervios así de fácil ¿no? o si es Libra quien queda embarazada ¿no? claro nervios totales ¿no? hay pero es todo en positivo si son nervios en positivo porque sabes que caminas hacia la fortuna ¿vale? hacia una época mejor tu vida está girando en positivo ¿vale? dejamos cosas tristes atrás y caminamos hacia algo bonito entonces entonces decisiones difíciles a tomar Libra se come la cabeza muchísimo a nivel de la pareja por estas decisiones que tiene que tomar que no sabe exactamente lo que hacer se ve sumamente frustrado frustrada otra vez niños en juego ¿vale? frustración de de Libra pero Libra está tomando decisiones acertadas sino que lo está haciendo con mucho miedo con miedo al fracaso está teniendo que decidir muchas cosas sobre todo algo que tiene que ver con niños con dinero con cómo atajar esto se juega mucho temas de familia temas de felicidad grupal que es un poco lo que hablábamos aquí ¿no? entonces todo parte desde pareja que mueve un resto de familia mantener la calma Libra mantener el equilibrio porque Libra va hacia la felicidad esta es la carta de Libra en sí Libra está decidiendo parece correctamente está tiene que mantener la calma tiene que mantener el equilibrio y un poco ese espíritu positivo de que las cosas van a salir bien entonces cuanto más equilibrado equilibrada estés parece que mejor vas a llevar esta situación entonces temas a muchas decisiones muchas pequeñas decisiones a resolver tema de niños para los que lo tengan o que están con niños de camino entonces claro tú piensa que una pareja que a lo mejor vive en su piso y queda embarazado embarazada ¿no? o sea que se embarazan ¿no? y que tienen que estar viendo que si nos mudamos que la familia se agranda que qué vamos a hacer claro estrés total ¿vale? es como me lo presenta Libra muy preocupado por las temas de su hogar de su familia de la casa pero todo lo hace estupendamente bien hasta si haces un contrato de compraventa o de vamos a decir de alquiler si cuestiones que tú estés contratando para la familia todos son o sea es como que contratos felices todo te va a salir bien aunque parece que en un principio esto te estresa mucho ¿vale? ¿qué más? solteros solteros de Libra solteros de Libra preparadísimos para encontrar el amor aunque se encuentran un poco defensiva a la defensiva cuando encuentran a una persona que se les presenta una persona que puede ser de signo de aire géminis Libra o acuario también o una persona de cáncer o signo de agua cáncer escorpio pisis ¿vale? que puede venir a tu encuentro para formar una pareja este es más bien ¿no? podría ser Libra mismo ¿sí? y esta podría ser esa llegada tan bonita tan esperada de esta pareja ¿no? porque es como que era así ¿no? así venga pareja que prospera pareja que puede sembrar un cimiento pareja que puede empezar y florecer ¿vale? muy bien aspectada esta pareja para los Libra a favor y en contra ¿qué tienes a favor? pues tus ganas de hacer las cosas bien tus ganas de hacer digamos que lo haces que vas a querer hacer las cosas con amor que vas a querer hacer las cosas para los demás para el bien del equipo para el bien de la familia equipo cuando es pareja ¿eh? o cuando es temas de trabajo ¿qué tienes en contra? pues que tus miedos te van a estar paralizando los problemas te paralizan los problemas te pueden dejar un poco inactivo o inactiva lo mejor pedir consejo problemas con amistades gente que tú querías que era tu amiga que puede desaparecer de tu vida que no como que no coordina con tus nuevos planes ¿vale? gente que puedes estar dejando de lado porque no te no te no sé no compagina con tus nuevos planes de vida o no se ponen de acuerdo o empiezas a ver cosas que antes no veías de esta gente y bueno simplemente tomas tu decisión porque tú vas a tú quieres ser feliz y eso es lo que para ti va a contar Libra excelente fin de año excelente si te ha gustado este vídeo dame tu like y compártelo con todos tus amigos en redes sociales coméntame cualquier cosa justo aquí debajo suscríbete a mi canal y pica en la campanita para seguir viendo vídeos como este y nos estamos viendo muy pronto adiós y pica en la campanita